Retornemos con las informaciones, preste mucha atención porque el gobierno va a entregar esta gestión 2019, 900 viviendas, unidades habitacionales exclusivamente para las personas con discapacidad, pero que además estos espacios estén habilitados para este sector de la población. Hemos comenzado entregando en Pando, en Cobija, varias soluciones habitacionales que nos responden justamente a estas características, son viviendas adecuadas absolutamente a los requerimientos de cada una de las familias, si una familia tiene una persona con discapacidad motora, pues adecuamos el diseño y la ejecución del proyecto a su propia discapacidad. La Agencia Estotal de Viviendas es una institución público descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de dotar casas sobre todo a los sectores vulnerables, razón por la cual se otorgará esta gestión cerca de 900 viviendas en el país a personas con discapacidad. Nosotros tenemos para este año una programación de 900 viviendas para personas con discapacidad, 100 en cada departamento, eso lo estamos gestionando con el Fondo Nacional de Equidad. Importante mencionar que el programa gubernamental de entrega de viviendas tiene establecido para el periodo 2016-2020 llegar a entregar poco más de 115 mil soluciones habitacionales, esto para garantizar a los bolivianos una vida digna. En coordinación igual con las asociaciones y federaciones de personas con discapacidad, las personas con discapacidad coordinan una acción concreta en temas de vivienda con el FENSE y el FENSE nos remite una lista de personas que pueden entrar en nuestros proyectos y en coordinación con los gobiernos municipales que ponen de contraparte el terreno, nosotros comenzamos a construir. El programa gubernamental de viviendas no solo busca mejorar la calidad de vida de las y los bolivianos con discapacidad, sino a todos los sectores vulnerables, es decir, madres y padres solteros, personas de la tercera edad y madres cabeza de hogar.